Día 7, y hoy la noticia estaba aquí. Nadie se quería perder el nadal yoco. Ríos de gente para llegar a Roland Garros. Increíbles las colas que se formaban hasta tres horas antes del partido. Aunque no todos tenían entrada y los que no, pues tiraban de ingenio. ¿Vosotros no tenéis entrada? Yo sí, pero solo una. Claro, el disgusto del año. Otros tuvieron mejor suerte y pasaron, como el caso de este señor que por si os suena de algo, sí, es Bill Gates. Que no sé si estaría igual de emocionado que yo por ver este partido. Conexión para jugones con saludito a mis compañeros de Madrid y directa al metro. En esta ciudad o diluvia o hace 40 grados, no tenemos término medio. Porque pasamos a la natación. Tocaba ir a ver la final de Hugo González, pero antes teníamos una misión. Misión, entrar a ver a Hugo. Conseguir que sus padres pudieran entrar, porque incomprensiblemente los padres de un finalista olímpico no tenían entrada. Bueno, mejor custodiado no puede ser para intentar entrar. Eso sí, para saber si lo conseguimos tendréis que esperar a Hugo González. Pero con o sin entrada nadie les puede quitar un reencuentro que tuvimos la suerte de vivir. Porque hay cosas que van más allá de las medallas. Y desde la piscina de la Defens. Adiós.